El subdirector de los servicios públicos del Ayuntamiento de Guadalupe, Jorge Hernández Yacín, mencionó que pese a que se han realizado campañas para generar conciencia en la población de no tirar basura en las calles, se recolectan cerca de 8 toneladas de basura diarias gracias al sistema de barrido manual. Tenemos un sistema de recolección compuesto por 22 rutas, con 30 unidades, 30 camiones, entre camiones grandes, camionetas de 3 toneladas y camionetas chicas, pick-up de una tonelada. Estamos trabajando en esas 22 rutas, tanto en la ciudad de Guadalupe como en todo el municipio, en todas sus comunidades. Asimismo, dijo que diariamente se reúnen 110 toneladas de residuos sólidos en este municipio gracias a los camiones y al personal de limpia. En ese sentido, dijo que actualmente se han detectado colonias como Gavilanes, en las que personas ajenas a las mismas van y depositan sus residuos afuera de los contenedores de una noche anterior a que pase el camión de la basura, lo que provoca que perros y gatos rompan la bolsa y ocasione que la basura se riegue. Es mediante la separación de la basura, hacerla en dos partes, lo que viene siendo la basura orgánica y la basura inorgánica. Con la orgánica se piensa hacer composta o hacer fertilizantes y con la inorgánica, que ya llega la basura separada, pues hacer lo que se está haciendo actualmente. Finalmente, dijo que actualmente se está planteando un proyecto en el que se prevé hacer composta con los residuos orgánicos, mientras que se buscará la reutilización de los residuos inorgánicos. Con imágenes de Guillermo Avilés, NTR Televisión. NTR Televisión.